En diciembre del 2021, por cortesía del Gobierno Nacional y de la Revolución Ciudadana, se aprobó la reforma tributaria que eliminó los gastos deducibles y que provocó que personas en relación de dependencia, que ganaban a partir de los 2.080 dólares, comiencen a pagar más impuesto a la renta. Ahora, junio 2023, se expide el Decreto Ley para el Fortalecimiento de la Economía Popular, de la Economía Familiar. Casi, casi un giro de 180 grados, porque con alguna que otra variación hemos regresado a tener la deducción de gastos, ahora para las personas que tienen más cargas, más descuento. Pero lo cierto es que el Gobierno, después de casi dos años, se dio cuenta del terrible error que había cometido, termina reculando y termina regresando al mismo lugar de donde empezó. Y aquí cabe la pregunta, ¿debería de la ciudadanía sentirse agradecida porque le han devuelto lo que le quitaron desde un inicio? Por supuesto que no, esto simplemente es corregir, enmendar un error, un error que no debió haberse cometido y que probablemente, si se hubiera tomado en cuenta la economía de muchísimas familias, este Gobierno no hubiera terminado tan anticipadamente y con estos números que lo tienen en el peor lugar del ranking de América Latina. Una muestra para que aprendan los próximos gobernantes que antes de tocar el bolsillo a la gente deben de ser eficientes, deben de ser creativos, deben de ser recursivos.